iniciamos con el deporte esta semana dedicada a los playoff de la nba donde ya cuatro equipos salieron victoriosos a primera hora los actuales campeones golden state warrior derrotaron 113 por 92 a san antonio spurs también toronto raptor 114 a 106 derrotó al equipo de washington wizard 130 a 103 los sixers se impusieron ante los hits de miami y por último los pelícanos de new orleans se impusieron 97 por 95 a portland trailblazer seguimos con más baloncesto de la nba en este caso vamos a analizar la primera ronda de los playoff iniciamos con el equipo de canadá toronto raptor número uno del este que se enfrentan a washington actualmente número 8 en la conferencia toronto cuyos estelares cal lorri y de valde rosa terminaron la temporada en excelentes condiciones diferente al equipo de washington que su máxima estrella joe war perdió gran parte de la temporada por lesión por tal motivo entendemos que toronto raptor debe ganar la serie 4 a 3 otra serie importante es el equipo de milwaukee box que se enfrenta al segundo mejor de la conferencia del este boston celtic mermado por las lesiones sus dos estelares carly irby y golden hayward estarán fuera por asuntos de salud lo que debe aprovechar milwaukee box que está completo para ganar la serie y convertirse en la sorpresa de estos playoff así que a ganar la serie 4 a 3 milwaukee box ante boston celtics otra serie importante es la de los sixer de philadelphia que se enfrentan al equipo de los calientes de miami los sixer que terminaron la temporada con una racha de 16 victorias consecutivas se enfrentan a un equipo de miami de juego lento pero efectivo aún así no creemos que miami con su veteranía puedan ganar la batalla al equipo de los sixer encabezado por joel envy y vencimos un dúo letal de jóvenes talentos de la nba así que a ganar los sixer 4 a 1 ante el equipo de los calientes de miami por último en el este el equipo de equilibrio en cavalliers cuyo mejor hombre es lebron james el mejor jugador de la nba en la actualidad se enfrentan al equipo de indiana pacer que cuentan con victor holadipo el jugador de más progreso de la nba según entendidos y un malstoner que es un hombre alto que sabe jugar cerca del aro pero aún así lebron james y su tropa deben y enviársela para vencer 4 a 2 la serie ante el equipo de indiana pacer pasamos a la conferencia del oeste donde el equipo de houston rocket que obtuvo el mejor récord de la nba a nivel general se enfrenta a minnesota timberwolves del dominicano caltaos equipo que tuvo que luchar hasta el último día para poder obtener su pase a los playoff no hay mucho que analizar justo a ganar por barrida 4 por 0 al equipo de minnesota timberwolves del dominicano cartón otra serie importante son los actuales campeones golden state warrior que se enfrentan a sus rivales san antonio sports el equipo de golden state que no contará concurrir en la primera ronda por causa de una lesión en la rodilla tampoco san antonio tenderá a su máxima estrella cago el edad por lesión situación que debe sacarle provecho el equipo de golden state así que a ganar golden state la serie 4 a 1 ante el equipo de san antonio spurs hombres pequeños y talentosos versus hombres altos y habilidosos es como se podría denominar la serie entre portland y el equipo de new orleans portland que cuenta con lillard y mccullough como su núcleo principal en cambio que los pelícanos tendrán aún anthony davis y miro dick encabezando su pelotón pero la casa en este caso portland podría ser la diferencia en esta serie pareja el talento pero dispareja en términos de localidad así que a ganar portland de forma apretada 4 a 3 ante el equipo de new orleans por último tenemos el equipo de del tondel de oklahoma versus el jazz de utah experiencia versus juventud el equipo de oklahoma que tendrá como alma y corazón a rose westbrook actual mvp de la temporada contará con la veteranía de carmelo anthony y paul george dos estelares probados en playoff de su lado y utah jazz que tendrá a un rodrigo bell joven figura y a un donovan mitchell sin experiencia en playoff una difícil tarea de enfrentar a este equipo que tiene hambre y sed de llegar lejos así que entendemos que el tondel de oklahoma debe ganar la serie 4 a 2 ante utah jazz en este playoff de la nba rafael félix pío deportes y